Buenos días amigos tengan todos ustedes, ya amanecimos, bueno, la neta es que es un poquito tarde, pero ya nos dormimos como las 4 de la mañana, entonces, hoy es día de hacer deporte. ¡Buenos días! No, pues que ánimo. Hoy es día de... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amor, ¿quién ganó? No sé, bueno, tú. Neto, neto. No, ganamos los dos, flaquita. ¿Qué nos ganamos? Que por cierto, fue el torneo anual de paddles. Y Team Bikes. No le vamos a compartir a nadie. No se va de algo de dentista o algo así, güey. A ver, ¿qué nos hace la mejor limpieza? No se vale... No, no se va de torneo de baile. De perreo. ¿Qué dicen? No, pues de todo lo que seamos los mejores. A ver, ¿qué no aguanta más que la bici? ¡Ganamos, amigos! Después de haber ganado un gran padel, miren nada más. ¿Qué vamos a comer, mi amor? Arrocito con carnita y la chugeta. Amigos, el día de hoy... ¿A dónde vamos, flaquita? No sé. A un yate, pero no sé a dónde. Amigos, el día de hoy vamos a estar en este yate. Vamos a pasarla rico. La neta, me da miedo que nos vayamos a marear o así. No, no pienses eso. No lo pienses. No va a pasar. A mí me pasó una vez que literal vomité. ¿A ti no? No, aguacala. Amigos, llegamos a Palmillas, que es como que un lugar donde se estacionan todos los yates. Me dijo Pambe que aquí vienen de que... Saben y Lennox, mucha raza con sus... Vin Diesel. Vin Diesel, de tu pasilla. De tu pasilla. Y aquí hace sus fiestas. Bad Bunny. Bad Bunny, baby. La neta, está súper bonito. O sea, como... No sé, siento que la fiesta aquí se debe poner muy chida. ¿Cómo podemos poner música? Pero queremos enseñarles el yate de Emilio. Está bien chido. Está bien chido. Venga, venga, vamos a ver. Hazles tú el tour, flaquita, porque tú eres la que le sabe. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Aquí abajo son los... Camerones. ¿Cómo se llama? Camarotes. Aquí hay dos camas muy chidas. Aquí hay como que para guardar cositas. Luego acá está la cocina con muchas papas. Oye. La neta, sí está súper amplia. Miren, aquí hay un micro, un microondas. Tiene como que sus gabinetes aquí para guardar cosas. Mira, aquí hay más cholula. Papitas. Acá está Pame. La muda. Porque si se la dieron cuenta en los vlogs de Nueva York, Pame no habla. De hecho, ¿cómo te comunicas tú, Pame? Carola. Hoy sí no puedo hablar. No quiere que... No, hombre. ¡Hola, carito! Bueno. Aquí es para sentarte, cerrar un poquito. Y vean estas mesas que están bien chidas. Se abre. Se abre. Y ahora sí ya puedes comer a gusto. Pasamos acá. Bueno, aquí hay una cama como para dos o tres personas. Súper amplia. Aquí hay para guardar cosas. Tiene que un closetcito. Aquí siento que es un baño, ¿no? Oh, sí, un baño. Mira, qué chido el baño. Tiene su escusado, su regadera. Y les vamos a enseñar la mejor parte que la de arriba porque yo quiero que Gus me tome fotos. A ver. No manches, hay una tele. No la vi nunca. Vean, aquí hay otra tele. Aquí está toda la raza. Al parecer no están tan animados, pero ahí está Vener, el novio gringo, Marifer. Preséntanos a todos, señor. Ah, oigan, de hecho no saben quiénes son. Yo digo que cada quien se presente. Vener es súper famoso en Japón. Exacto. Yo soy Benjamín. Es un nombre y fe. Yo, Gis Monchis. Gis Monchis. Es hermosa. Yo me llamo Caro Davila. Yo soy para Meloca. ¿Le pueden comprar diamantes en...? En WC. La vida en Cros. Arof. La vida en Cros. La vida en Cros. Limpieza cada seis meses. Ah, limpieza cada seis meses. Oigan, ¿quién a adoptar un perrito? Tengo muchos muy bonitos. Ah, sí. Porque Caro tiene un lugar que se llama Casa Cuny, en donde ella rescata perritos. Y si ustedes quieren adoptarlos, dándenle mensaje como... Casa Cuny. ¿Por qué nunca dicen de qué? Arroba Casa Cuny. Hola, soy Ernesto Galvez y he vendido cuatro depas en tres meses. Sí parece, ¿no? Sí hace el gatazo. No, mames, bebé. Neto Galvez, 94. Ah, no, mentira. Ya estoy como Ernesto Galvez, 94. Porque ya soy adulto. Soy el Jeremías. Me pueden encontrar como Germán BRM. Y vengo comida en Hidroel Aricicletal. Saludame a Titina, matiérdame un selfie. Selfie. Por allá tienen una fiesta sabrosa. Que tirada en música de Bad Bunny. Y sigue bien prendida. Pero quiero que vean el frente. Me da mucho miedo porque traigo la cámara. Pero este es el bote. Ay, güey. Aquí ya se puso mejor a agarrar el sol y a tomarse fotos. Y yo soy. Y yo creo que muchos novios se van a identificar conmigo. Que son los fotógrafos oficiales de todas sus parejas novias ETC. Pero aquí andamos. Arriesgando el físico. Claro que sí. Bye. y Y y y y Bueno, acabamos de comprar este yate Estamos súper emocionados Sentimos que fue una gran inversión Antes de tener casa y todo Antes de tener todo ¡Ay, yate! ¡Nocheto! Ya venimos de regreso Bien cansados, listos para Perrear A cenar No les dijimos por dónde estábamos Es un lugar que van los famosos con sus yates Y hacen fiesta Y en Año Nuevo hay 400 yates De hecho, creo que aquí ha estado personalidades Como... ¡Vámonos! Vino el Uber El Uber Emilio vino por nosotros 5-star, sir 5-star No, 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 por favor ¡Quitase, quitase! ¡Quitase del camini! ¡Quitase del camini! Ya andamos ready para la cena del día de hoy Traemos este outfit La neta, esta camisa es como que nueva Pero está como que un poquito fresca Pusimos estos tenis morados con amarillo Que me gustan Que convienen con nuestra gorra Morado, amarillo Ya saben Roqueando ¿Y tú, mi amor? Allí está grabando un TikTok De cómo delinearse el ojo Y no puede hablar Porque sale a cámara ¡Vámonos! Presumemos tu outfit Oye, Messi, me ganaste el cañón ¡Guau! ¿No es bonita? Es preciosa ¡Vámonos! ¡Gracias! A ver amor, ¿cuál es la estrategia para tener esa relación tan intacta a pesar del tiempo que llevamos? Ah, pero no van a hacer otro día las preguntas. Vamos a responder una por vlog. Ok, está bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la estrategia para tener esa relación tan intacta a pesar del tiempo que llevan? ¿Quién la pregunta? La pregunta Marifer Mendoza. Ok, para mí el secreto para mantener la relación intacta... Pues sí, o sea que no haya problemas, ¿sabes? Sí tenemos problemas a veces, pero son discusiones que se arreglan hablando. Yo creo que, bueno, lo hemos como que llegado a esa conclusión, que todo se arregla platicando, todo se arregla hablando las cosas y teniendo mucho respeto por el otro. Y mucha paciencia, mucha, mucha paciencia. De hecho vi que me hicieron otra pregunta de que quién era el que tenía más carácter de los dos. No la voy a contestar hasta el próximo video, pero mucha paciencia en el parte de los dos y que alguien a veces ceda. Uno de los dos a veces ceda. Yo siento que para tener una relación tan intacta, tan chida o bonita, tienes que no tomarte la vida tan en serio. Siento que cuando la vida te la tomas tan en serio y como de tener siempre todo como debe de ser, como todo súper ordenado, porque así debe de ser, pues te vas a ir amargando por cosas innecesarias. Siento que yo di la respuesta que tú hubieras dado y tú diste la respuesta que yo hubiera dado. Sí, creo que sí. Es que como que luego nos estresamos por cosas que nada que ver, o sea la gente de que, es que ¿por qué está esto aquí? ¿Sabes qué? Siento que a mí me pasa un poquito más. No, de que ¿por qué dejamos esto aquí? ¿Por qué no lo ponemos en su lugar? No, no pasa nada. Que eso es una frase que yo tenemos mucho, que es como él no pasa nada. Y yo creo que eso es lo mejor. O sea, deja de buscar problemas donde no los hay. ¿Verdad, baby? Gordo, siguiente pregunta. Amigos, vamos a estar respondiendo en cada vlog una pregunta que les interese saber o de nosotros o que les demos un consejo o X cosa. Saludos a Marifer Mendoza que fue la primera pregunta. Oigan, dejen sus preguntas aquí abajo, todas las que quieran saber. Siempre las vamos a poner al final del video para que estén al pendiente, para que lleguen hasta el final del video. Y recuerden de comentar aquí abajo una frase que vamos a decirles a continuación. El chango comió plátano un ya nubloso. Ya sé, pongan nubloso por... Nada más de que, como que, para que la gente diga, ¿cómo que nubloso? Oigan, me quiero ir a tatuar, me acompañan. ¿Hala tatuarnos de que en el regreso, cuando regresemos a México? Sí, jalo, 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 jalo. Pero bueno, amigos, hasta aquí el vlog del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este vlog tan hermoso. De verdad que la estamos pasando increíble aquí en República Dominicana. Como siempre les digo, la vida es para vivirse, para disfrutarla. Solo tú te detienes. Los queremos mucho, no olviden de seguirnos en Instagram. Es bien importante que nos sigan en Instagram como... ArrobaGigimonch y arroba... Busapiay. No olviden de seguirnos, es bien importante porque de ahí podemos lograr muchísimo más cosas y más contenido para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana, no, no, nos vemos el día de mañana, no, con un nuevo vlog en su canal favorito de Busapiay. Y recuerden que, baby, you rock, baby. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez?